El ciclo música en Villafranca arrancó con fuerza con la puesta en escena de la Traviata, la que es probablemente la ópera más importante y representada de la historia de la música. El estreno de esta obra, de Giuseppe Verdi, que ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Villafranca y el Instituto Leonés de Cultura, fue un éxito de público con prácticamente todas las entradas vendidas, lo que demuestra que después de siete ediciones, el festival está ya consolidado. Espero que después de siete ediciones, donde cada vez hemos ido creciendo en público, en apuestas, el año pasado la novena de Beethoven, este año la Traviata, el año que viene, esperemos que también podamos hacer algo importante, pues yo creo que es algo que la gente espera y que sobre todo seguir contando con el apoyo del público, que es para nosotros lo más importante. Para esta ocasión se contó con un gran elenco compuesto por Ashley Bell, Juan Noval, Carlos Daza, Anna Gomá, Manuel de Diego e Isaac Galán, quienes dieron vida a los inolvidables personajes de esta ópera en tres actos, con la dirección de escena de Antón Armendariz y la música de la Orquesta del Festival Música en Villafranca, compuesta en su mayoría por profesores del Conservatorio Cristóbal Hafter de Ponferrada y dirigida por el propio Pedro Hafter en el Castillo de Villafranca, que desde el año pasado se ha convertido en un nuevo espacio cultural del Bierzo. De eso se trata, de que estos muros suenen, de que se conviertan en un lugar de música que lo han sido durante tantos años y ahora de una manera abierta y con apuestas muy importantes como es esta otra vida de ataque. Música 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 Música